Bueno, el entrenador de Independiente que muy gentilmente se acerca para dialogar con nosotros. Lucas, ¿es importante este partido, este triunfo para la clasificación a las Copas, pero también para empezar de la mejor manera un torneo que los puede volver a tener peleando en el plano nacional? Bueno, sí, buenas tardes. La verdad que se ganó un partido muy complejo ante un rival que en la Superliga ha salido tercero con un funcionamiento ya aceitado desde hace muchos años, o sea que para nosotros es muy importante porque le ganamos a un gran rival, a un gran equipo. Y eso hay que destacarlo porque también nuestros futbolistas que les está tocando jugar y los que les está tocando entrar están respondiendo con actitud y con carácter, que es lo que uno pregona también. ¿Qué tan importante es para vos que aquellos chicos a los cuales vos les das importancia, les está dando muchos minutos, o por lo menos más de lo que tenían antes, rindan? Bueno, es sublime y me da felicidad poder encontrar en los chicos. En este caso hoy le tocó a Velasco poder entrar y vuelvo a decir, ¿no? Lo que yo siempre destaco es la posible ayuda de los jugadores cuando le toca estar. Y la verdad que, bueno, es una alegría que cada jugador que entra pueda demostrar con carácter y humildad querer estar. Y principalmente también los juveniles que siguen dando muestras de carácter y de querer estar en el equipo también. Más allá de que vos no fuiste el entrenador en toda la temporada, si nos guiamos en los números de la Superliga y de esta Copa Superliga, Silvio Romero es el goleador con 13 y los que lo siguen tienen dos. ¿Esto es bueno porque tenés al 9 más que afilado o es malo porque hay una especie de Silvio Romero dependencia? Bueno, depende de donde se lo mire. A mí en líneas generales me gusta tener la posibilidad que en el equipo poder contar con más gol, más allá de un solo futbolista, en este caso Silvio. Se trabaja para eso y esperemos también que cuando, como fue el otro día, necesitábamos que se abra el arco y fue justamente un volante como Andrés Roa que nos dio la posibilidad de poder encontrar la victoria y necesito eso de todo el equipo, ¿no? De que la gran mayoría de los futbolistas que puedan llegar a, en algún momento dado, encontrarse con el gol. Más allá del carácter y de la actitud que hoy estuvo, futbolísticamente, ¿qué fue lo que más te gustó? Porque no es fácil jugar contra un rival que venía de tres victorias consecutivas, en un altísimo nivel, más allá de que obviamente no estuvo Jainze, pero, digo, realza, me parece, el rival la victoria de Independiente. La verdad que sí, porque el orden táctico, yo creo que tuvo, el equipo tuvo un orden táctico, más allá del esfuerzo, el orden de poder controlar los movimientos muy aceitados que hace Vélez, ¿no? Porque, vuelvo a decir, un proceso de tres años, un proceso de que también ha salido arriba nuestro en la Superliga, ha salido tercero, por lo tanto, el orden y la actitud que tuvieron nuestros futbolistas para poder encontrar también, porque tuvimos varias situaciones, tuvimos inteligencia para poder dominar la parte emocional del partido, pero si tengo que destacar algo, me quedo con el orden táctico que tuvimos, tanto en defensa, para recuperar la pelota, y también el orden táctico cuando tuvimos la posibilidad de atacar. Te quiero pedir una frase, una opinión por Alan Velasco, porque hay mucha ilusión, pero en los momentos complejos de Independiente da la sensación que lo tocan con la varita mágica, porque aparece alguno, ¿no? Siempre en la historia Independiente alguno bueno aparece, y tiene 17 años y hoy jugó con una personalidad, haciendo un esfuerzo tremendo, retrocediendo, pero vos que lo tenés todos los días, ¿cómo es? ¿Qué clase de jugador es? Bueno, para hacer una referencia, primero, a Alan es un jugador obviamente muy joven, un recurso genuino del club, es un jugador que tiene mucho desequilibrio, que tiene, me gusta, porque cuando, para que haya jugado también hoy bien, yo digo, para que se entienda lo que quiero decir bien, es que uno también hace un trabajo previo a la hora de que los futbolistas hoy demostrasen. ¿En qué lo digo? En que también tuvieron minutos, a partir de los minutos que uno le va dando, van logrando ritmo de competencia, y eso se vio hoy en Velasco también, y por eso, bueno, creo que dio una muestra de calidad también, ¿no? Y así todos los juveniles que vienen haciéndolo, ¿por qué digo esto también? Porque están en ascendencia más allá de los resultados, ¿no? A comparación con el rendimiento. Y eso para mí es satisfactorio porque tengo que lograr el acompañamiento, de poder cuidarlos y de ponerlos de la manera que a mí me parezca, en poder ir acompañando su proceso, ¿no? Que un futbolista juvenil pueda dar su primera aparición y después que su rendimiento no merme. Entonces, a partir de ahí, creo que tenemos a una legión de futbolistas nacidos en el club, con muchas posibilidades de que deportivamente están todos en alza. Cuando llegaste, pediste unidad, pediste unión de la familia independiente, y recién charlando con el Chino Romero nos contaba que Burruchaga, en su charla de presentación pidió lo mismo. Como... También es hombre del club como vos. Digo, ¿qué significa que ahora el plantel, que venía de alguna manera reclamando un nexo con la comisión directiva en el día a día, tenga un hombre como Burruchaga? ¿Y si crees que les puede ser útil? ¿Y cómo fueron estas primeras horas de convivencia? Bueno, la verdad que bien. Justamente todos los que pregonamos la posibilidad de poder hoy integrar o ser parte del staff de Independiente, ¿no? La unidad para poder tener mejores resultados, para ser un equipo también que tenga una mejor imagen de adentro hacia afuera. Y a partir de ahí trataremos de trabajar nosotros deportivamente, cada uno en su área, como para que Independiente sea mejor. Y necesitamos justamente, ¿no? La unidad de nosotros fuera, y justamente que también los jugadores puedan dar la muestra del esfuerzo, que hoy es lo máximo, ¿no? La voluntad, porque más allá de muchas veces tener jugadores con jerarquía, si no a uno le agrega la voluntad, es difícil poder ganar un partido de fútbol hoy. Entonces necesitamos justamente de la unidad independentista que pueda sacar adelante a toda la institución. Lucas, bien habías hablado un poco en la prueba ya, desde que llegó Vélez, comentaste algo con Morici quizá de toda la situación, de que había que salir a jugar igual con los pares de Vélez, ¿habías hablado algo? No. Bueno, sabemos la situación de que se vive de acorde a la pandemia, ¿no? Y las cosas que están sucediendo. Pero bueno, también esperaremos respuestas a futuro. Hoy había que jugar. Indudablemente es una opinión personal, más allá de haber ganado el resultado deportivo, obviamente importa, pero las formas también, ¿no? Y la verdad que no es redituable para nada, y es jugar en tu propio estadio sin gente, ¿no? Entonces seguramente la gente que toma decisiones va a tomar nota de esto, porque si no no es redituable el fútbol argentino con las canchas vacías, ¿no? Así que seguiremos atentamente a las decisiones a tomar. Nos pasan que es un esguince severo de tobillo lo del Chaco Martínez, como se le habla a un chico que viene teniendo minutos, que intuyo que para vos es muy importante, en una situación así lo vimos salir rengueando, llorando. Sí, es una lástima. La verdad que empaña un poco la situación de la victoria de hoy, porque no me gusta perder jugadores. Siempre quiero tener la salud física por encima de cualquier cosa, y hoy es una lástima. Pero trataremos de acompañarlo en su proceso de recuperación para que vuelva a tener el nivel que está mostrando. Gracias. Chau. Bueno, chicos, hasta ahí pasaba la palabra del entrenador de Independiente. Gracias.